Estamos a unos cuantos días de la transmisión de los Óscares y tenemos que saber por qué van a usar unos pines rojos las celebridades en la alfombra roja, qué significa, y pues bueno, vamos a ver un poco más, a ahondar un poco más en el tema. Es la alfombra roja de los premios Óscar 2024. Se espera que algunas celebridades podrán llevar pines rojos como símbolo de solidaridad, abogando por un cese al fuego en Gaza, subrayando la urgencia de la paz entre Israel y Palestina. La alfombra roja de los premios Óscar siempre es un escenario donde la moda y la política se entrelazan de manera inesperada. Este año, sin embargo, hay un accesorio en particular que está captando la atención de todos, el pequeño pin rojo que muchos de los famosos lucen en sus trajes y vestidos, pues con ello pretenden pedir un cese al fuego de Israel y Gaza. Estos pines, con una mano roja extendida, sosteniendo un corazón negro en la palma, son el símbolo oficial e iniciativa Artists for Seasfire, que exige un cese al fuego, inmediato en Gaza e Israel, por lo que los premios Óscar pueden tomarse bastante serios con el dicho pin rojo. Es importante tener estos periodos de cese al fuego después de grandes conflictos, como es el de Gaza e Israel, pues permiten que la ayuda humanitaria llegue a donde más se necesita, por lo que el pin rojo de los premios Óscar simboliza una esperanza para la paz. Y pues bueno, ¿qué impulsa la campaña Arco el Fuego? Esos pines rojos, esos pinos rojos, perdón, de la campaña están resbalados por una carta firmada por un montón de actores, músicos y otros artistas. Esta iniciativa está exigiendo un cese al fuego inmediato entre Gaza e Israel, pues el mundo del entretenimiento no está exento de brindar ayuda humanitaria. Artists for Seasfire no está solo en esto, hay muchas otras campañas, algunas respaldadas por políticos, todas exigiendo que Estados Unidos tome una postura contra el conflicto mortal de Israel y Gaza, por lo que los pinos rojos de los premios Óscar parecen pronosticar una lucha social por la paz en el mundo del entretenimiento. De esta forma, los premios Óscar con sus pinos rojos portados por cientos de actores parecen transmitir un mensaje a los espectadores sobre el cese al fuego entre Israel y Gaza. Así que si ves este accesorio, pues bueno, portado por tu actor favorito, ahora sabes qué es lo qué carajos significa. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al cliente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.